Un temita que dice así para ti Venga a las palmas, venga a las palmas ¡Una bulla! Ahora Macorina Ah, como de que yo Y va de nuevo para ti Macorina, pom, pom Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pom, pom, pom Ponme la mano aquí Ahora Macorina Pongo acá en Tabasco Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ven Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ven Pon Macorina Pon 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 Macorina Pon 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 Ponme la mano aquí Vaya Vaya Y me voy para el Aragón A Tepito A Tepito Y a la Bucet Otra vez A la Bucet A la Bucet A la Bucet A la Bucet 20, 30, 40, 50 Saludos a los salvavidas Los amigos licenciados Y para todos los taxistas Otra vez Otra vez Me siento apasionado Como de que yo Amado Federico me sigue molestando Y dichoso alán Que no te mozuela Venga la palma Venga la palma Una uña Venga la palma Ahora Haga tu enlace Venga la palma Venga la palma Aguanta Venga la palma Más Corina Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Gracias Y arriba Tabasco, señores Mundo Acán